Hola, soy Larisa González Aguilar y los invitamos a que visiten la Feria Monarca Zitácuaro 2019. Les hacemos una cordial invitación a que visiten el Santuario de Rosario, en Ocampo, Michoacán. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Georgina Herrera Tello, soy la Delegada Regional de Turismo, País de la Monarca. Y quiero invitarlos a disfrutar de este espectáculo maravilloso que no sucedía hace más de 12 años en el Rosario, Ocampo, Michoacán. Pueden ustedes disfrutar de ver la mariposa volar muy abajo, no necesitan subir mucho, hacer un gran esfuerzo. Hoy está muy cerca de la entrada y como ustedes pueden ver, el clima es maravilloso y la mariposa está en su mejor momento. Si tú no viste volar la mariposa en alguna ocasión que viniste y la viste pegada a los árboles, hoy es tu oportunidad. Hoy está en su mejor momento, te invito a visitar el Rosario. Hola, ¿qué tal? Soy Mariana López Álvarez y los quiero invitar al Santuario de la Mariposa Monarca, en el Rosario, en Ocampo, Michoacán. Al igual a la Feria Monarca Zitácuaro 2019, del 25 al 10 de febrero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!